Famosos y anónimos recomiendan constantemente este producto, una alfombrilla de masaje de última generación con un biodiseño elegante y moderno que logra aportar múltiples beneficios y que resulta inofensivo para el medio ambiente, que también es muy importante. El premio a la mejor herramienta innovadora de salud y bienestar es para Pranamat. Pranamateco es una herramienta innovadora para la salud y el bienestar. El objetivo principal de Pranamateco es cuidar de la salud y proporcionar el bienestar de todos los españoles y de distintas personas localizadas en el mundo. Desde los comienzos, hace ya más de 10 años, Pranamateco ha crecido continuamente gracias al sacrificio, a las ganas que tiene todo el equipo de Pranamateco en convertirnos en el set de masaje número uno del mundo y seguir produciendo productos ecológicos y que sean sostenibles y respetuosos con el medio ambiente. Continuamente nos enfrentamos a un entorno cada vez más competitivo en el cual intentamos cada vez producir aún mejor nuestros productos y seguir fieles a nuestros principios ecológicos y sostenibles. ¿Cuál es la clave para mantenerse al día dentro del mundo de la tecnología? Para nosotros es muy importante escuchar a nuestros clientes y analizar todas sus opiniones, sus críticas sobre nuestros productos para de esta manera conseguir mejorar y seguir evolucionando evolucionando en una dirección positiva que nos ayude a convertirnos en el set de masaje número uno del mundo. Para Pranamateco es un gran honor recibir a manos de la razón este premio a la mejor herramienta innovadora en salud y bienestar. Es un reconocimiento a todo nuestro trabajo y a nuestra trayectoria. En nuestro caso, el set de masaje Pranamateco es fácil de usar, no requiere ningún esfuerzo, por lo tanto todo el mundo tiene acceso a nuestros productos sin necesidad de estar conectados en internet directamente. Es muy importante para Pranamateco seguir fieles a nuestros principios de sostenibilidad y ecología, ser respetuosos con el medio ambiente y sobre todo lo más importante brindar la salud y el bienestar a los hogares de todo el mundo. Pranamateco